Su salto en el tiempo Ya veo Son Goku soportó los ataques de Jiren Acabo de sentirlos Y son brutales Miserable Creíste que podrías derrotarme Eso es parte de mi misión No lo sé Me asombra que soporte una pelea con Jiren No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No tardó mucho en comprender mi salto en el tiempo ¿Cuántas veces más lo harás? Deja de perder el tiempo Esta es mi misión Y me acompañarás hasta el final Creo que no Podré mantenerlo inmóvil Hasta el final de la batalla Mi fuerza no lo soportará Significa que voy a arriesgarlo todo Aunque arriesgarse no es algo que un asesino haría Acabaré contigo De un golpe Obtener el triunfo Para el universo 6 Es mi misión ¿Qué? ¿Lo detuvo con su mirada? ¿Qué? ¿El honor de un asesino? ¡Qué ridículo es! ¡Es tu fin! ¡Maldición! Estás acabado ¡Hit del universo 6 ha sido eliminado ¡Ay! ¡Ay! ¡Hit! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ah-hah! ¡Gracias!